hola qué tal amigos bienvenidos a mi mundo tecno bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a tocar un tema muy sensible pero que de seguro les va a interesar a todos allá al otro lado de la pantalla porque quién no tiene un teléfono celular hoy en día qué es lo que vamos a hablar vamos a hablar de las enfermedades que causa el uso excesivo de estos dispositivos escuchen bien uso excesivo me refiero a las personas que pasan muchísimo más tiempo del que se debería frente a las pantallas de estos dispositivos cuáles son las enfermedades por ejemplo tumores cerebrales síndrome de contractura del cuello el síndrome del túnel del carpo afectaciones afectaciones crónicas en los ojos principalmente sobrepeso en niños y adolescentes como causa sobrepeso el uso excesivo del celular y vamos a ver también algo que tiene que ver con el insomnio y con el aumento del estrés esas son las enfermedades principales que son causadas como les dije por el uso excesivo de nuestros dispositivos móviles así que amigos les recomiendo que se vean todo el vídeo pero antes vamos con la intro bueno este es un tema muy importante para todos así que les voy a pedir primero antes de iniciar con el vídeo que se suscriban ahí en la parte de abajo denle clic a esa barrita que dice suscribirse y automáticamente van a quedar suscritos al canal si le dan clic a la campanita que está al lado cada vez que yo suba un vídeo así como este súper interesante youtube les va a enviar una notificación y usted van a estar pendientes de mi contenido además de buenos consejos les voy a ayudar a ahorrar muchísimo dinero a la hora de escoger dispositivos el que más les conviene de acuerdo a sus presupuestos y a sus necesidades así que bienvenidos bueno y vamos a empezar a hablar de esto primero con una aclaración yo no soy ni médico ni soy especialista en ninguna de las ramas de la salud esto simplemente es un trabajo de investigación ustedes lo pueden hacer lo pueden buscar por internet los temas que vamos a tratar acá todo está escrito todo está comprobado científicamente yo no me voy a inventar absolutamente nada entonces lo primero que vamos a hablar es de los tumores cerebrales según una investigación de la organización mundial de la salud se concluyó que hay un indicio de aumento del riesgo de tumores cerebrales en el 10 por ciento de las personas que usan de manera excesiva los teléfonos celulares los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son posibles elementos cancerígenos para todos nosotros esto los teléfonos como sabemos contienen campos electromagnéticos y al estarlos utilizando tanto tiempo obviamente terminan afectando en este caso la parte de nuestro cerebro pero hay algo muy pero muy importante como podemos saber si estamos utilizando nuestro teléfono muchísimo más tiempo del que deberíamos es usted adicto al celular entonces presta atención a los siguientes puntos primero lo primero que hace al levantarse es revisar su teléfono celular esta sería una buena forma de saber que estamos convirtiéndonos en adictos a nuestro dispositivo segundo lo último que hace en la noche antes de acostarse es revisar su teléfono celular tercero siente la necesidad de revisar su celular cada vez que la alumbra el bombillito led de las notificaciones o cada vez que lo escucha sonar cada vez que el teléfono vibra siente esa necesidad insaciable de ir por el teléfono a revisarlo cuarto siente miedo de salir de su casa y que se le haya quedado su teléfono celular siente la necesidad de llevarlo siempre consigo y quinto es de los que sienten que el teléfono suena o vibra aun cuando no es así se lo están imaginando todo el tiempo si la respuesta para esas preguntas que acabamos de hacer son positivas o la mayoría son positivas créame que usted puede estar teniendo un problema como lo decimos acá en Colombia se puede estar enviciando a su teléfono celular eso técnicamente se puede llamar compulsividad por el uso de su teléfono celular la segunda enfermedad que vamos a tratar acá producida por nuestros dispositivos es algo que se llama el síndrome de contractura del cuello esto en que consiste muy sencillo el text neck o cuello de texto este trastorno se deriva de la mala postura que adu que adopta el cuello por el uso constante de dispositivos electrónicos para ser un poquito más prácticos más gráficos se refieren a cuando estamos utilizando nuestro teléfono y todo el tiempo estamos con la cabeza hacia abajo porque el dispositivo siempre está acá entonces siempre estamos acá en esta posición eso hace que empecemos a sentir un dolorcito acá que obviamente a medida que pasan los días el dolor va a ser muchísimo más intenso entonces muchísimo cuidado con esa posición los efectos más comunes que puede provocar en nuestra salud son rigidez del cuello dolor en los hombros y cefaleas o dolor de cabeza no obstante también puede producir otros síntomas por ejemplo aparición de contracturas musculares como les dije ese dolorcito por acá en el cuello de tanto estar agachados mareos, alteraciones en el alineamiento de las vértebras o sea la posición de la espalda cuando estamos utilizando o controlando nuestro dispositivo y la inflamación y dolor de las carillas articulares entonces es súper importante este tema porque creo que todos en algún momento o casi siempre estamos adoptando esa posición para manejar nuestro dispositivo siempre agachados con la vista hacia nuestro teléfono podríamos tratar de hacer una corrección si es inevitable que ustedes estén pasando mucho tiempo frente a la pantalla del dispositivo por ejemplo existen cientos de accesorios donde podemos ubicar nuestro teléfono, nuestra pantallita y tal vez colocarlo a la altura de nuestra visión para no tener que hacer esto sino estar un poco más con la cabeza ya a nivel o nivelada con nuestro celular además de los problemas musculares pueden darse complicaciones como insomnio, bruxismo y otras alteraciones neuronales entonces estén muy atentos este canal siempre se ha especializado en temas de tecnología tutoriales para los diferentes celulares pero creo que saber este tipo de cositas es muy importante para todos nosotros de esa manera puede que si queremos evitar algún tipo de alguna de esas enfermedades obviamente vamos a empezar a controlar más el tiempo que estamos pasando frente a las pantallas otra enfermedad causada por el uso excesivo del celular es algo que se llama síndrome del túnel del carpo ¿en qué consiste? es la enfermedad más común generada por el uso excesivo del celular generada por presión excesiva en uno de los nervios de la muñeca lo que afecta la sensibilidad y el movimiento en varias partes de la mano puede ser causado por realizar movimientos repetitivos de la mano y de la muñeca o por malas posturas a la hora del agarre los síntomas adormecimiento hormigueo y debilidad en las manos y en los dedos entonces lo que les decía casi siempre si somos diestos puede que estemos mucho más tiempo con el teléfono en esta posición usándolo así esta posición durante largos periodos obviamente va a empezar por lo menos a causarnos ese adormecimiento o ese pequeño hormigueo que a veces sentimos en los dedos o la misma posición de la muñeca si estamos así obviamente o si estamos así todas estas posiciones todos estos movimientos repetitivos van a terminar por enfermarnos y por afectar nuestra salud así que muy atentos con eso otras lesiones comunes que se pueden presentar en los tendones de las manos especialmente en el dedo pulgar estos efectos son cada vez más comunes en personas menores de 25 años la siguiente enfermedad es la afectación crónica de los ojos muchísimo cuidado porque creo que es de las más delicadas de la que podría tener más repercusiones en nuestra salud ¿cómo nos afecta? bueno, muy sencillo mirar una pantalla retroiluminada daña la retina de forma progresiva y produce sequedad visión borrosa fotofobia o sensibilidad a la luz y dolor de cabeza en concreto lo más dañino es mirar estas pantallas a oscuras o durante muchas horas seguidas por lo mismo por ese brillo que contienen las pantallas ahora si usted es de los que utiliza el teléfono celular y le coloca acá todo el brillo mucho cuidado con eso los teléfonos por un poco de salud por cuidarlos un poquito hay que mantener el brillo obviamente en un nivel óptimo un nivel bajito así que recomendaciones ya saben no le coloquen todo el brillo a la pantalla manejenlo no sé sobre un 20 un 30% y no estoy diciendo que así no les va a afectar la visión claro que sí pero por lo menos vamos a reducir un poquito ese desgaste la siguiente consecuencia de utilizar excesivamente nuestro dispositivo y en esta se enfoca muchísimo a los niños y a los adolescentes entonces un estudio de la OMS la Organización Mundial de la Salud afirma que durante los últimos años aumentaron los casos de obesidad tanto en niños como en adolescentes esto está relacionado de manera directa con el uso del celular ¿por qué? porque ya cambiamos el hacer o el realizar alguna actividad física por estar todo el tiempo con nuestros teléfonos eso lo podemos ver obviamente nosotros de manera directa si comparamos por ejemplo cuando personas como yo éramos niños o adolescentes desarrollábamos un tipo de actividades diferentes a las que se desarrollan hoy en día nosotros la pasábamos jugando corriendo todo era actividad física hoy en día la mayoría de las personas en sus ratos libres se la pasan es revisando redes en sus dispositivos en sus celulares esto hace obviamente que al no haber actividad física los peladitos los niños los adolescentes pues empiecen ese tema o ese problema con su aspecto físico van a ir subiendo de peso obviamente sin que se puedan dar cuenta muchas veces y cuando ya se dan por enterados el sobrepeso ya está entonces tengan muchísimo cuidado con eso se determinó que uno de cada tres niños y adolescentes presentan problemas de peso al haber sobrepeso esto trae consigo otras consecuencias por ejemplo riesgos cardiovasculares ya ustedes se imaginarán lo que eso significa si no lo saben pues en internet pueden investigar un poquito más el significado exacto de esta problemática de este tema entonces el celular obviamente se nos convirtió en una herramienta de trabajo en mi caso es una herramienta de trabajo pero yo ¿qué hago? si bien es cierto que lo uso la mayor parte del día casi nunca lo tengo en mis manos yo lo que hago es que lo coloco en una basecita cuando de repente lo voy a revisar o voy a hacer algún tipo de publicación simplemente voy lo reviso sin necesidad de agarrarlo en mis manos trato de hacerlo en un ambiente de luz natural o que esté bien iluminado y siempre trato de hacerlo como les dije con un brillo bajito en la pantalla es muy importante se los recomiendo de verdad que el día de mañana no vayan a empezar a perder sus ojos por estar enfrente de estos aparaticos la siguiente problemática que causa el uso excesivo es el insomnio ¿por qué causa insomnio? bueno ya mismo les voy a decir en la cama utilizar el celular solo puede provocarnos una disminución en la calidad del sueño por lo tanto se convierte en insomnio ¿esto a causa de qué? a causa de la luminosidad extra de la pantalla que activa varios receptores que hacen pensar a nuestro cerebro que aún es de día o sea sin que nos demos cuenta nuestra cabecita aunque estemos a medianoche el cerebrito va a pensar que aún estamos de día por eso no nos va a llegar el sueño si sufrimos de insomnio por el abuso del móvil o del celular también padeceremos de irritabilidad sonolencia y falta de concentración esto por no haber descansado lo suficiente la noche anterior el simple hecho de tener el celular disminuye las horas de sueño y con ello la calidad la calidad del sueño significa las horas bien dormidas y ya para terminar el último o la última consecuencia es el aumento del estrés pero mucho para decir pero por qué usar mi teléfono va a aumentar mi estrés bueno muy sencillo relacionado con el efecto que provoca estar continuamente pendiente de notificaciones de correos de mensajes de redes sociales se produce un incremento de la irritabilidad del sistema nervioso esto lo que genera es ansiedad déficit de atención y consigo el aumento del estrés yo creo que a muchos les ha pasado que a veces en diferentes redes sociales encontramos que están hablando de cierto tema y eso muchas veces nos provoca ansiedad muchas personas empiezan inclusive a hacer parte de ello a colocar publicaciones mensajes luego ven que personas diferentes opinan de otra forma y eso ya les va a causar algún tipo de molestia todo eso si vamos al mismo análisis es causado por los teléfonos celulares así que amigos en mi canal no solamente hablamos de equipos teléfonos no solamente les recomendamos que teléfonos comprar también recomendamos la manera correcta de utilizar estos diferentes dispositivos yo no quiero que ustedes el día de mañana vayan a terminar perdiendo sus ojitos o vayan a terminar con el cerebro con el cerebro todo descontrolado a causa de los teléfonos así que les recomiendo que se hagan un autoanálisis allá en casa que determinen primero si se están convirtiendo en adictos a este tipo de aparaticos si es así que traten por lo menos de comenzar a darle un buen manejo si están utilizando 10 horas en el día su teléfono traten de bajarlo gradualmente no les estoy diciendo que dejen de utilizarlo de un momento a otro para nada porque prácticamente eso sería imposible pero sí que empiecen a controlarlo que si todo el día utilizar el teléfono en la mano hombre pero entonces vamos a colocarlo en un aparatico para que de esta manera pues podamos al menos reducir un poco ese riesgo de contraer alguna de estas enfermedades entonces amigos yo espero que este video les guste es un tema que nos interesa a todos así que por favor compartanlo por todas sus redes sociales compartanlo masivamente para que todo el mundo se entere son temas que están ahí que hay que investigarlos pero que la mayoría de las personas ni siquiera los conocen así que por favor vamos a reenviarle este videito a nuestros amigos a nuestros familiares para que todo el mundo sepa lo que causa el uso excesivo de los celulares y ya pues cada persona decide si siguen o no siguen con el uso que están teniendo y si se quieren enfermar o no muchas veces somos nosotros los que decidimos si nos enfermamos de algunas cosas estas enfermedades que causan los dispositivos son enfermedades que podemos evitar así que están en sus manos si el video les gusta por favor déjenme su manito arriba su like su comentario como siempre yo les envío un abrazo gigante desde Colombia chao chao